Florentino, dueño de la Liga, sembradores de odio, mafiosos... Vamos a hablar de la campaña que están preparando desde Sevilla en contra del Real Madrid y del antimadridismo en general, porque hay mucha, mucha pedagogía por hacer. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog. Más madridista de todo el Internet, con la que está cayendo, amigos, con la que está cayendo. Sabiendo que el Barcelona ha comprado al vice de los árbitros durante 20 años. Todo lo que estamos viendo de los ataques racistas. Y tenemos que aguantar campañas como la que están preparando desde Sevilla. Muchos probablemente no tenéis la edad suficiente como para acordaros de las épocas en las que al Madrid no se le recibía con esta hostilidad enfermiza, rozando la histeria violenta con la que nos reciben ahora en prácticamente todos los campos de España. Yo sí tengo esa edad y peino canas y me molesta ya estar en cada vídeo recordando la edad que tengo, pero es la verdad. Yo sí recuerdo épocas en las que íbamos por los campos de fútbol de España, pues nos recibían con la rivalidad normal, nos querían ganar, por supuesto. Era el día en el que el equipo pequeño llenaba sus estadios, aprovechaban para hacer caja. Podríamos contar con los dedos de las manos los estadios donde se nos recibía con una hostilidad bestial, pues a lo mejor en el Calderón, en el Camp Nou, en el Sadar, en algún otro por ahí, donde pues sí, lo normal es que regresáramos con el autobús apedreado, las lunas rotas y todo tipo de comportamientos propios de la turba violenta que poblaba aquellas aficiones. Ahora mismo ya se ha convertido en norma. En todos los sitios a donde vamos nos reciben hostilmente y ahora mismo pues me he encontrado con algo que me sorprende enormemente, que es que desde Sevilla están preparando una campaña absolutamente indecorosa y absurda para que, bueno, pues seamos recibidos poco más o menos como si fuéramos el demonio. Y os voy a poner algunos ejemplos. Ayer pues un sevillista puso un tuit donde decía que la afición de Vinicius lo ilustraba con fotos de la época de los Ultrasur, cuando el Real Madrid tenía Ultras en el estadio. Eso se ha acabado hace ya más de 20 años. Fue algo complicado de hacer. Incluso Florentino tuvo que sufrir consecuencias personales. Quisieron profanar la tumba de su difunta esposa de Pitina. Imaginaros todo el trago que le supuso personalmente a Florentino poder por fin erradicar del estadio pues esos comportamientos poco edificantes. Hay otras aficiones que todavía mantienen a esa gente y de hecho no solo los mantienen sino que los escuchan atentamente. Estoy hablando claramente del frente atlético y su relación con Gil Marín. Nunca habréis visto que ningún aficionado del Madrid haya colgado de un puente el muñeco de ningún jugador de cualquier equipo rival. El Madrid erradicó a los violentos, los expulsó del estadio hace ya más de dos décadas y sin embargo pues sigue habiendo gente que nos pone fotos de aquellas épocas. Debe ser gente que va poco al Bernabéu. Primero que hace tiempo que ya no están estos y segundo que últimamente pues el único público que va es público japonés, turistas, gente que va a hacerse selfies y a otras cuestiones y no tanta afición merengona real. Yo a este señor le respondí que bueno, que esto hace ya más de una década que se terminó y me dijo que cada vez que mi equipo va al Bernabéu tenéis la delicadeza de cantarnos sevillanos, yonkis y gitanos. ¿Es eso racismo o solo cuando se meten con el majareta de Vini? Y yo le respondí que he ido más de 500 veces al Bernabéu. Habré visto el Sevilla así en directo en el Bernabéu unas 30 veces. En mi vida había escuchado eso de sevillanos, yonkis y gitanos. Yo no digo que no haya algún desadaptado que grite eso durante el partido, pero desde luego no todo el estadio y desde luego no en la zona a la que voy. Yo voy al segundo anfiteatro del lateral de Padre Damián y no he escuchado eso nunca. Esta misma frase curiosamente se produce durante el partido contra el Rayo diciendo vallecanos, yonkis y gitanos y superdeporte y una serie de aficionados, hasta un delegado del Partido Socialista de Valencia pues se puso a despotricar, a decir que claramente mirad la afición del Madrid cuando luego la propia afición del Rayo tuvo que desmentir a todos estos a decir que esos son cánticos que ellos cantan. Pues algo así como cuando el Madrid canta el así, así, así gana el Madrid y era el cántico que utilizaban los contrarios al Madrid para decir que el Madrid ganaba con subterfugios raros más propios del Palancas Negreirona, ¿no? Pues nada, ha habido incluso imágenes de vídeo viendo a la grada la gente con la camiseta del Rayo diciendo estas frases y todavía hay gente insistiendo en que esto se ha producido por parte de la afición del Real Madrid. Los del Sevilla, como os digo, que para mí era un equipo que hasta me caía simpático y teníamos buenas relaciones. Del Sevilla vino Bullo, vino Zamorano, vino Súquer, han venido Sergio Ramos, infinidad quizá del tema Sergio Ramos es de donde viene todo este asunto y no ha habido nunca ningún problema. Yo los consideraba pues una afición más bien hermanada con la del Real Madrid en aquella época de los 80 y los 90 y que además tienen, debo decirlo y reconocerlo, uno de los himnos más hermosos y emocionantes que se pueden escuchar en un estadio de Sevilla, Sevilla, Sevilla. Es que es una pasada que te eriza la piel, seas o no sevillista. Ahora pues parecen decir que el Madrid es la reencarnación del mal y han iniciado primero con una propuesta de gradas vacías. Estos señores de Vamos Sevilla, que es una cuenta más o menos grande, una web que tiene cierta influencia en el sevillismo y proponía gradas vacías para recibir al Madrid porque el fútbol español vio ayer uno de los mayores escándalos de la historia. Uno de los mayores escándalos de la historia. Comparable con aquellas acciones que perpetraban cuando no había televisión. Dice el Madrid ha conseguido que Vinicius no sea sancionado por su agresión a Hugo Duro tras el fallo del comité de competición que retiene a la cartulina roja a pesar de haber pruebas gráficas y un acta que refleja fielmente lo sucedido. El próximo partido en casa del Sevilla se gara contra el conjunto Merengue con una importante final de Europa League a cuatro días y sin prácticamente nada que jugarse en la liga. Por ello y ante la imposibilidad de que el club pueda realizar ninguna acción desde distintos colectivos de redes sociales se está proponiendo un acto de protesta ante el atropello que se está viviendo en el fútbol español con el caso Negreira también pendiente de sancion. Menos mal que mencionan el caso Negreira. Empate. Le retiran una tarjeta a Vinicius que claramente se demuestra que el VAR actuó de forma sesgada para que le sacaran la tarjeta a Vinicius y que los argumentos que ha esgrimido el Madrid han sido validados por la abogada, por el equipo jurídico de la Real Federación Española y resulta que eso lo equiparan al caso Negreira. 17 años de estar comprando a los árbitros. Empate. Tarjeta fuera de Vinicius. Eso, vamos, aún peor porque no he visto ninguna propuesta de que el campo del Sevilla se vaciase para recibir al Barcelona. Debo reconocer que fueron de los primeros en reaccionar y también sacaron lo de los billetes y por eso le tenía una cierta simpatía y me molesta particularmente que traten de equiparar, que se retire una tarjeta justamente al jugador Vinicius con el caso Negreira. Cuando hemos visto además que el Barcelona continuamente solicita medidas cautelares con tarjetas que son claras y sin ningún tipo de razón y lo hemos visto este año con el propio caso Lewandowski. Pues no, contentos con eso y a la vista de que probablemente pues nadie iba a... Entienden que esto perjudica más al Sevilla que a nadie más. Pues si queréis venir que juguemos con estadio vacío por mi feliz de la vida pues ya han cambiado un poco el discurso porque les afectaba económicamente y ahora piden una pañolada en el Sánchez Pizjuán. Este sábado saca tu pañuelo contra el dueño de la liga. El dueño de la liga. Y ponen una foto de Florentino Pérez y dicen que la LFP, la Liga de Fútbol Profesional, es Liga Florentino Pérez. Aquí han estado particularmente originales y creativos, ¿no? LFP, Liga Florentino Pérez. Stop mafia. Pañolada a Florentino, ¿eh? Fijaros. El ataque gravísimo a Florentino. Es que es absolutamente lamentable, increíble que nos llamen mafia, pero no nos estabais acusando de que el Madrid se quiere ir de la liga y por eso crea la Superliga y que qué pocos solidarios y que no sé qué, ¿no? Y ahora somos los dueños. O sea, nos queremos ir de la liga de la que somos los dueños. ¿Cómo se calza esto? Si estamos dominando y aquí se come en la mano de Florentino Pérez y se hace totalmente lo que pide el Real Madrid, tanto que hay que hacer una pañolada que no pedisteis contra el Barcelona ahora que sabemos que lleva 20 años pagando a los árbitros, resulta que somos los dueños de la liga cuando está clarísimo que somos probablemente el equipo más perjudicado de la historia de la liga. Y sobre todo en los últimos 20 años. Pues nada, aquí insistiendo con este asunto. Pero es que no solo eso, ya no contentos con eso, he tenido una discusión con un personaje, un tal Lord Peter Elcaimán, este creo que es del Valencia, en el que cuando yo digo que es increíble que nos pongan fotos de hace 20 años sin saber que hemos erradicado, sin querer saber, porque lo saben perfectamente, pero lo difunden para que la gente que no tenga suficiente edad o simplemente no conozca del asunto y no haya ido nunca al Bernabéu, pues crea que esas imágenes son actuales y que se permite todo tipo de comportamientos y manifestaciones xenófobas, racistas en el Bernabéu, pues digo, bueno, esto hay que hacer muchísima pedagogía porque todavía la gente parece no entender que eso se erradicó y me dice que lo que pasa es que vosotros no estáis acostumbrados a perder, en eso tiene razón, y ojalá nunca lo estemos, o sea, perder está bien, de hecho, de las derrotas se aprende, pero acostumbrarse a perder yo creo que no es algo que le deseo a nadie y, pero bueno, parece que a él dice que eso nos produce una frustración que no soportáis y os hace tener la piel muy fina. Estáis sembrando un odio en el resto de España que ya veremos cómo acaba. El Madrid sembrando odio en el resto de España. Es que es absolutamente alucinante qué odio vamos sembrando nosotros. Si a cada campo al que vamos nos reciben de manera hostil, nos reciben a pedradas, todo tipo de tropelías y todo, ¿por qué? Por lo que os llevo contando desde hace tiempo. Por eso es que decidí hacer voz madridista en su día el podcast y ahora el canal de YouTube. Porque hay que defender y difundir madridismo. Porque el relato al que se han acostumbrado la opinión pública nos pone como que fuéramos la encarnación del mal. Es una mentira total. Desde el rollo del equipo de Franco, el equipo del gobierno y no sé qué, que está totalmente documentado que no es así. En todo caso, Franco se aprovechaba de los éxitos del Madrid para intentar vanagloriarse de algún rollo raro. Pero nada que ver. El equipo beneficiado por Franco lo sabemos todos y ya recibió la respuesta adecuada Laporta cuando pretendió volver a sacar este asunto. Pues desde entonces siguen sembrando odio en contra del Madrid que la prueba es que ya ahora la gente tiene virada la tortilla en su cerebro y piensan que los que siembran odio somos nosotros. ¿Por qué tenemos que seguir callados ante este tipo de cuestiones? No, no, señores. Esto se ha acabado. Y al menos en este canal nos vamos a dedicar a denunciar este tipo de historias y a hacer pedagogía para que la gente entienda la realidad de la situación. Demasiados años y en esto sí le he hecho parte de culpa al club han estado con el relato sin ningún tipo de réplica. Soltando ese rollo el Barcelona y los antimadridistas decidieron porque aquí lo que hay es mucho odio al exitoso. En lugar de tomarlo como ejemplo como pasa en algunas sociedades anglosajonas en España es muy cainita y al exitoso enseguida hay que darle palos por algún motivo que desconocemos. Entienden que tiene que haber sido exitoso por pillería sino que ellos no lo son por su propia vulgaridad. Pero en fin vamos a dejar ahí un poquito ese tema. El caso es que aquí en este canal se va a seguir haciendo pedagogía para romper el puñetero relato que como os digo también ha tenido parte de culpa el club al no dar nunca ningún tipo de réplica por un señorío malentendido de no para qué dejales que digan lo que quieran no porque aquí en ese país también se entiende que el que calla otorga y se les clava en la cabeza de que si ese es el único relato que oyen y no hay ningún motivo de réplica por parte nuestra es que debe ser la realidad y esto se tiene que acabar señores se tiene que acabar y necesitamos que el madridismo que os insisto es la fuerza más poderosa del planeta fútbol haga todo lo posible por difundir la verdad de la situación por denunciar todas las mentiras que se insisten en difundir en medios de comunicación y en redes sociales y para eso os necesitamos a vosotros los madridistas yo estoy haciendo todo lo que puedo por mi parte y entiendo que muchos otros difusores de contenido madridista lo están haciendo también apoyad la difusión del madridismo apoyad a todos los canales si os gusta este este si os gusta otro otro pero apoyadnos porque de verdad hay muchísimas cosas por hacer y el club no puede solo ya de por sí hemos visto un cambio en la actitud del club y empiezan a funcionar ciertas cosas pero ni el club puede solo ni conviene que lo haga solo porque realmente la fortaleza del club somos nosotros los madridistas dejadme vuestros comentarios aquí abajo me interesa conocer vuestra opinión sobre este tema dale like al vídeo si os ha gustado compartidlo en todas vuestras redes sociales compartidlo en todas vuestras redes sociales y suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho hasta el próximo vídeo chao a la madrid